En primer lugar, agradecerles a todos los presentes la asistencia a este sencillo acto de presentación de lo que esperamos sea un nuevo comienzo en una de las áreas con más arraigo y tradición dentro de este municipio. Sin duda, el deporte portugués siempre ha sido una marca inequívoca del talento, del sacrificio y de la superación que refleja nuestra sociedad. Es por ello que desde el área de deporte hemos estimado preciso buscar una imagen que nos distinga. Y para ello buscamos un logotipo que nos diera una imagen fresca, dinámica y actual, acorde con los tiempos que vivimos. Y una mascota ágil, amable y divertida, que representara muchas de las virtudes que mantenemos los y las portugueses. Queremos que tenga presencia en todos los recintos deportivos del municipio, así como en un futuro en todos los deportistas portugueses. Por supuesto, esta concejalía agradece los trabajos presentados, que fueron un total de tres, siendo elegido el que a continuación puede ver aquí detrás. Fue elegido por unanimidad por todos los miembros del jurado. Bueno, para mí fue un honor realizar este trabajo para todos los portuenses. Y bueno, en realidad, la imagen representa el infinito y el infinito de posibilidades para todos los deportistas, para sus capacidades y lo que pueden lograr. Tiene mucho colorido que, bueno, digamos, representa agua, tierra, campos y, bueno, un circuito completo de recorridos infinitos. Pues, bueno, el personaje, como todas las mascotas, pues, son mascotas amables, compañeras, fieles y siempre dispuestas a estar a tu lado para, bueno, para que tengas éxito en todo lo que te propongas. Bueno, en principio estamos esperando a celebrar varias pruebas de aquí a final de año que estamos ahora mismo trabajando. Es indudable que en la Blue Trail una prueba de magnitud va a volver a acabar en el puerto de la Cruz, con lo cual esta ciudad se volverá a llenar de deportistas y de élite y, sobre todo, de una trascendencia importante para toda la isla. Pero, además, estamos trabajando también en celebrar la Punta Brava Runner, que se celebra durante el cuarto año consecutivo. Y tenemos muchos más eventos que estamos desarrollando, pero que aún no podemos confirmar porque estamos trabajando en ellos. En Navidad, por ejemplo, el cross de Navidad queremos volver a recuperarlo, que sea otra vez una parte importante del puerto de la Cruz. Y muchísimo más que le iremos comentando a poco que vayan, sobre todo, confirmándose. Sobre todo lo que es las infraestructuras deportivas, tenemos que ponerlas y adecuarlas, sobre todo, a lo que pretendemos que sea el deporte en el puerto de la Cruz. Un deporte internacional que atraiga el turismo y que atraiga, sobre todo, y pueda ejecutarse de manera correcta. Tenemos un déficit importante en infraestructuras deportivas y estamos trabajando en ello para poder solventarlas. Somos una ciudad, deportivamente hablando, como ya bien dije en la introducción, con un talento exponencial que no debemos dejar de perder. Para ello, mi primer objetivo en estos cuatro años de mandato es dejar las infraestructuras deportivas a un nivel acorde y óptimo para el desarrollo de los mismos. Gracias. 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 Gracias.